Adiós amigos tengan todos un cordial saludo espero que todo les esté yendo de maravilla para aquellos que no me conocen yo soy Adriana Abril y hoy vamos a realizar esta pulsera es una pulsera muy versátil porque la podemos convertir fácilmente en tobillera o podemos cambiarla fácilmente también para una pulsera para hombre o para mujer podemos variar el largo fácilmente los materiales son muy fáciles hilo encerado podemos utilizar también un botón de cobre un botón de los que tengamos en casa o los que consigamos en una mercería todos los materiales son fáciles de conseguir y de reemplazar así es de que qué les parece sin más preámbulos nos dirigimos al taller de acuerdo vamos tijeras e hilo vamos a trabajar con estos dos tonos vamos a utilizar también estos avalorios en bronce más adelante en en la lista de materiales veremos todos los otros materiales así es de que vamos al tablero de las medidas y luego empezamos a producir entonces nuestra linda pulsera vamos a iniciar con nuestro hilo de 110 doblado a la mitad y lo vamos a sostener de un alfiler le hacemos un pequeño giro en nuestro hilo y lo sujetamos ahí ahí estamos exactamente en la mitad sobre uno de los costados vamos entonces a ingresar uno de nuestros hilos de 2 con 50 del color b en este caso es un vino que tengo lo vamos a anexar con un nudo alondra aseguramos bien separamos los hilos y con el primero vamos a hacer un nudo por debajo en dirección a mi derecha nuevamente vamos por encima sacamos por el bucle nuevamente por debajo y así vamos alternando hasta completar el número de nudos que depende de el de nuestro botón de nuestro broche el aro que vamos a formar en el caso mío yo complete 30 lazadas 15 por encima y 15 por debajo así es de que vamos a dar el largo aquí giro mi hilo para hacer la otra mitad de tal manera que pueda completar el resto de los nudos nuevamente empiezo por debajo y continúo en la misma forma terminar cerramos y tomamos la medida de nuestro broche y concluimos uniendo los dos hilos amarillos con un nudo festón a la derecha ahora vamos a ingresar nuestro próximo hilo de 2.50 por debajo o nudo alondra lo llevamos bien hasta la parte superior tomamos uno de los dos hilos lo pasamos por debajo de nuestro hilo del lado derecho hacemos media lazada por encima hacia afuera y luego regresamos con una lazada hacia el interior tomamos nuestro primer hilo en mi mano derecha y con el que sigue hago un nudo festón hacia la izquierda tomo mi primer hilo que está en la parte superior en mi mano izquierda y con el que sigue inmediatamente hago un nudo festón a la derecha me encuentro con los dos hilos en el centro los cruzo y nuevamente hago un nudo festón a mi derecha ahora voy a ingresar mi primer hilo vino de 200 centímetros con nudo alondra hacemos una lazada para hacer un aumento por el lado derecho ajustamos y luego una lazada por el lado izquierdo y desplazamos hacia la parte superior esto mismo lo vamos a hacer por el lado derecho aumentamos el otro hilo que tenemos doblado de 200 centímetros y nuevamente vamos a hacer un aumento por la derecha y por el lado izquierdo también desplazamos a la parte superior vamos a separar un poco los hilos para verlos mejor ahora vamos a anexar nuestro próximo hilo de 1.5 centímetros en este caso lo voy a hacer con la mano alzada lo podemos hacer fácil así también pero si de pronto se nos complica un poco entonces tengo una segunda opción para mostrarles a continuación desplazamos hacia arriba para que quede unido con los otros hilos ahora vamos a ver la otra forma hacemos un nudo pequeño lo ponemos sobre un alfiler y pasamos por debajo del hilo que vamos a hacer el nudo festón hacemos nuestra primera lazada la segunda lazada y listo ahí ya queda nuestro hilo también puesto cualquiera de las dos opciones las que le quede más fácil la pueden utilizar aquí he separado los hilos para que nos quede mejor tenemos cuatro de cada lado color vino y al centro cuatro color amarillo tomo mi primer hilo del origen de los vinos tintos y me desplazo hacia la izquierda con los próximos tres hilos haciendo nudo festón hacia la derecha esto mismo lo voy a hacer con los cuatro hilos que tengo a mi derecha tomo el primer hilo que está en el origen en mi mano derecha y hago lo mismo tres nudos festón hasta el final nuevamente organizo los hilos es importante siempre estar pendiente de los hilos porque a veces nos podemos equivocar lo hago yo que llevo muchos años tejiendo de pronto a alguien le queda más fácil bueno ahora hacemos el nudo festón con el amarillo sobre cada uno de los vinos hasta el final en este caso son cuatro separo nuevamente y hago lo mismo en los hilos que están en mi lado derecho nudo festón hacia mi derecha y con los próximos tres hilos también nuevamente separo los hilos tomo el primer hilo amarillo y voy a delinear por debajo con nudo festón trabajando con cada uno de los hilos vino tinto el amarillo no lo voy a tejer hago lo mismo al lado izquierdo con los próximos cuatro hilos vino y el amarillo no lo tejo ahora voy a apoyarme con un alfiler para poderle dar la forma a la esquina de mi rombo solamente hago este primer hilo voy a poner un poquito más acá voy a colocar el otro alfiler ahí para ayudarme solamente voy a hacer las dos esquinas ahora tengo seis hilos en el medio los separo en grupos de tres perdón grupos de dos y con ellos voy a hacer un nudo plano o sea que cada grupito de dos viene siendo como si estuviera trabajando con un hilo hago el medio no lo voy a llevar hasta arriba porque el nodo tiene que quedar en el centro del rombo ajusto suavemente para no llevar el nodo tan arriba pero sí que me quede firme ahora voy a tomar cada hilo amarillo y voy a llevarlo hasta el centro nuevamente con nudo festón hacia mi izquierda y ahora con mi hilo del lado derecho lo llevo hacia el centro haciendo lo mismo nudo festón ahora hacia mi derecha y concluyo con los dos hilos amarillos los cruzo entre sí y hago un nudo festón nuevamente organizamos los hilos y con el hilo que vengo haciendo el bordeado voy a tejer sobre los hilos vino tintos solamente voy a hacer primero esta parte para que notemos hasta dónde va el borde porque luego vamos a tejer el amarillo también pero quiero hacer la diferencia en este momento por el lado derecho también hago lo mismo nuevo festón hacia mi izquierda ahora tomo los dos hilos del centro para que exactamente veamos que vamos a tejer el primero hacia la derecha y luego paso por debajo regresándome con nudo festón a la izquierda de esta manera le vamos dando forma a un rombo pequeño nuevamente paso por debajo en este caso empiezo con nudo festón a la izquierda paso por debajo nuevamente y nudo festón a la derecha tomo los dos hilos del centro y hago un nudo festón para cerrar ese pequeño rombito nuevamente el primer hilo vino lo llevo al centro solamente para tejer los hilos de su mismo color en este caso serían tres tomo el segundo hilo bajo con él también tejo tres hilos también incluyendo el último ahora voy a tomar un alfiler para apoyarme para poder darle el vértice a nuestro es como una pequeña V salgo nuevamente y tejo nuevamente los tres hilos con la diferencia que en el último voy a incluir uno de los avalorios de bronce como les digo ustedes pueden colocar mostacilla lo que deseen y cierro nuevamente con hilo festón tomo mi primer hilo en mi mano izquierda y nuevamente tejo tres hilos con nudo festón a la derecha realmente este diseño es muy fácil es repetitivo solo es ya uno cogerle el ritmo al tejido al diseño y el patrón es muy fácil esto mismo que hemos realizado aquí ahora lo vamos a hacer en el lado derecho pongo el alfiler y me regreso pongo el avalorio y cierro mi último nudo festón ahora tomamos nuestro primer hilo amarillo y vamos a hacer la pequeña cenefita con nudo festón hacia la izquierda sobre los cuatro hilos vino ahí presiona un poco un poco para subir la parte vino tinto que quede bien adherida al rombito pequeño separo y voy a tomar mi segundo hilo amarillo y lo tejo sobre los siguientes cuatro hilos recordemos siempre presionar un poco para que el tejido quede bien unido en la parte superior ahora tomo mis dos hilos amarillos del centro y voy a perfilar por debajo tejiendo con los hilos vino tinto con nudo festón en este caso voy a empezar con nudo festón a la izquierda ahora hago el lado izquierdo haciendo nudo festón a la derecha con los cuatro hilos también recordemos que el hilo amarillo que está al final no se teje aquí voy a colocar mi alfiler para regresarme pero no tejo el rombo todavía solamente hago el vértice lo mismo del otro lado que se me olvidó tomamos los seis hilos del centro separamos en tres grupos y hacemos el nudo plano igual como lo hicimos arriba que nos quede en la mitad del rombo separamos los hilos y ahora con nuestro hilo amarillo vamos a tejer cerrando el rombo ahora con el derecho y los dos amarillos los cruzamos y lo mismo nudo festón tomamos ahora los dos amarillos que están en la parte superior voy a soltar un momento los alfileres vamos a ver primero el tejido esto mismo que he hecho aquí arriba es lo mismo que voy a hacer aquí abajo exactamente lo mismo solamente repetimos el patrón y es todo hasta el largo que deseemos y es todo hasta el largo que deseemos en el caso mío son siete rombos pero ahora voy a terminar desplazando mi primer hilo hacia el centro solamente los vino tinto ahora voy a hacer el segundo hilo tomando el último también pero ya no hacemos el vértice sino que tejemos los próximos amarillos lo mismo por el lado derecho todos los vinos y los dos amarillos también ahora tomamos los dos vinotintos que nos quedaron cruzamos y hacemos nudo festón bajamos dos amarillos y vamos a hacer una trenza cruzamos los dos amarillos al centro ahora tomo el vino tinto hacia el centro y por encima tomo el otro vino tinto y lo cruzo nuevamente el amarillo al centro el otro por encima y esa es toda la secuencia de la trenza ahora la voy a hacer más rápido para que la vean cómo se hace lo hago de este calibre para que el cordón quede más firme y pues le da un toque como más bonito al final simplemente colocamos nuestro botón en el caso mío es un botón de bronce parecido a los de los jeans pero podemos colocarle cualquier tipo de botón aquí se me dificulta un poquito a ver si me entra perfecto, ahora sí lo desplazo quito el alfiler y sigo luego para que no se vaya a salir voy a hacer un nudo simple con una lazada por encima y otra por el lado izquierdo esto al final se quema y no se va a soltar pero antes quiero hacer una decoración en la punta el botón tiene que quedar moviéndose ya lo vimos voy a colocar mi avalorio que es más grandecito lo sujeto ahí en la parte final voy a hacer un nudo simple para ponerlo solamente ahí para que no se vaya a salir pero como les digo esto se quema y ya no se sale un nudo sencillo está bien ahora como ya sabemos que el botón está flojo digámoslo así se mueve la idea es que podamos con él jugar el largo de nuestra pulsera para convertirla en tobillera recuerdan que al inicio les dije bueno ahora simplemente pongo un nudo con un trozo de hilo y voy a hacer unos nudos planos pueden ser 3, 4 lo que ustedes consideren yo casi siempre coloco 4 más o menos este nudo plano tiene que ser firme pero que a la vez pueda desplazarse suavemente con un poco de presión sobre la trenza para que el botón pues no se salga o no se mueva tan fácilmente cuando ampliemos o cuando reduzcamos la pulsera ahí me queda un poco de fuerza pero se puede mover de tal manera que si el botón lo voy a utilizar como pulsera pues queda ahí justito aquí lo puedo ver mejor si yo subo el nudo me queda fácil este es el número 4 y listo ahora solamente nos queda cortar los hilos y quemar listo terminada nuestra pulsera como siempre me ha encantado compartir con ustedes este bello detalle recuerden que puede ser para hombre o para mujer porque el botón se puede desplazar y puede servir perfectamente para venderla sin compromiso de que de que le vaya a quedar pequeño o le vaya a quedar demasiado grande a nuestro cliente ahora damos un pequeño paso con el encendedor esto parece un lanzallamas porque lo tengo nuevo bueno que no se nos vaya a quemar para derretir un poco la cera y que nos quede con algo de brillo que tal les parece amigos a mi me parece preciosa por favor envíenme fotos cuando hagan las de ustedes recuerden que en el grupo macramé123 ahí pueden enviarme sus fotitos vamos a probarla pasamos primero la bolita nuestro botón y listo que tal bella verdad y fácil de hacer muy sencilla bueno queridos amigos esto es todo por ahora los quiero mucho hasta pronto y y y y y y y y Gracias.